Hola, 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 hola Hola Oh fucking shit Oh fucking shit Se vayan poniendo torretas, ¿no? No los dejen caer ¿Y qué es esto? Pues es nada más matar 200 bichos Copeto de cañón, quién sabe qué O sea, vale, dijiste que si Nos morimos, se pierden esas 3 misiones Así es No, mancha, esa cosa que pide El Luis, güey, nos explota Es verdad, puta, Luis Uy Ya no tiene más balas Increíble, cara Aguanten, aguanten Casi alguien me volaba, güey Y hubiera agarrado la puta torreta Y me están disparando, ira, ira Puto Luis ¿Quién murió? Ah, puta va, güey No puedo Reportando ¿Cuánto muriste, Sward? Eh... El mortera, güey Alguien puso un mortera, güey Eh, Luis Ya sé que me está atornando cada rato Puta Luis Puta Luis Es la pupa es mío No tengo niña desbloqueado Ey! Dicho grande Fucking shit A ver, voy a ir pidiendo esta madre, Mario Voy, fuerte Ahí está que caiga Ayy! Ya lo tengo Ay, joder ¿Qué pasó? ¿Cómo fue exactamente? Ay, no, 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 Mario No, Mario Güey, Marión por tu lado Es que llegaron dos, güey No, igual dos, son tres ¿Cómo? Cáenles encima, ¿qué? Ah, ya Ah, ya Aparecía demasiado lejos Yo sí le caí Y ahora me chingó uno ¿Dónde está mi rocket? Ya lo vi No mames ¿Qué mandaron ahí? No mames Mario Mario, ven fuerte por la mochila, güey Ahí va, mancha, estoy muerto, José ¿Otra vez? Güey, me mató el Luis Me explotó su ataque orbital Y ahora estoy pillado, güey Sí, ahí el chico ahí, güey Güey, pero estaba bien lejos Toma la pierda, el otro atrás, güey O va, ey, estoy bien buggeado, güey A ver Estoy muerto A ver, muérete de ahí, eh Voy a tirar una pala No mames Algo me atordiaba Se caigo encima Bueno, caíte por la mochila Acá está, en medio, donde te muriste No mames Mario, llevo la cucaracha No mames, se está moviendo de ahí Me estás yendo a mí No mames, apareció un jefe No mames, me valió verga esto ¿Cuántos llevamos? No, ya que se acaba, ya que se acaba Coco me estraiga, wey No, maldita sea, que el diver ¿Cuál es el mío? Ay, cabrón Déjame en paz Le caigo en Dima, le caigo en Dima Le caí en Dima Muerto Vámonos Ay, vayan pidiendo, me como a morir No puede ser Vin otro No, me mató, wey Porque se marejó mucho Pideme, Kevart José, ¿dónde dejaste el lantacuetes? Se quedó en medio, pero pues ya, valín verga No, 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 la mochila no, el lantacuetes Ah, donde... Hostia de verga, wey, no manches No, ya ¿Cómo, pa' apuntarte? Mejor ya vámonos, ya va a llegar la nave ¡Uy! ¡Corran, corran! ¡Prepárense para despegar! ¡No! ¿Quién tiró esa mierda? Me mataron, yo le iba a pedir, pero me mató uno de los grandes ¡No voy a llegar, no 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 voy a llegar Se pasó de madre de verga, se que tiró esa pendejada, wey No me dejó subirme, wey Pero es que, es que le iba a aventar, y me llegó uno de los grandes y me tumbó, wey, lo solté Allí en el piso La culpa, culpa mía, no fue, wey El Micho dice, ya no juegas nada conmigo, me descuidas, ir a jugar con alguien que me ame más y sí quiera jugar conmigo Micho me dice eso, wey Cuando ayer me levanté temprano, wey, para ayudarle a una puta mazmorra, wey, del Destiny, wey Increíble, wey, bien mamón ese puto Vaya, eh, eso no sabía, yo no sabía Micho, cuidado, Micho ¿Michael Jackson? Aunque no sé si sigue aquí Lo siento, señora Jackson ¡Le me lo opto! Lo digo en serio ¡Ojo! Nosotros liberamos él, esa mierda, wey, nada, increíble, bro Nuestro sacrificio no fue en vano, increíble, ¿viste, José? Somos grandes No, neta Hasta que lo vuelvan a atacar Eso va a ser como dentro de dos minutos, wey Biggie, 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 biggie Biggie, biggie, biggie Estadística Ok, 79 Daño de fuego, amigo, 600 No, madre Se pasó de lanza, wey Yo le quité todo el daño, amigo Es un gusto tenerte a bordo ¿Qué pedo, mi rodo? ¿Un asoicido o qué? ¡José! Rotillo A ver, nomás voy a comprar el que compro por aquí Bomba de racimo águila De pata de grama No, ya puedo comprar Ya puedo comprar el rifle sin retroceso, wey Porque se llama rifle sin retroceso, wey Es un lanzacohetes, literalmente Porque no se mueve ¿Por qué? Pero no es un rifle, wey Es un recoil de rocket launcher, literalmente Ya ves, ya ves como lo pone el nombre, sí, Mario Ojo, ¿puedo comprar un lanzacranadas? Ahora sí, la pregunta que hizo, José, wey ¿Bichos o...? Ah, no, si vas a poner una suicida, wey Vas a poner bichos, wey Vete a la verga, no No, wey, no, wey Esas madres no, wey Ahorita no, wey Están bien rotos O en todo caso O si vas a poner eso Para Para Comprar Para comprar otro ataque aéreo Porque en la parte Para calarle ¿Robot? ¿Cómo? Al de defenderlo Ah, pero van a ser bichos Ok, esto vale 4 ¿Qué data? ¿Michua? No va a acontecer, michua Así es Salto superlumínico Exitoso No sé qué pedir, wey Cápsulas gel listas No sé qué comprar Coordenadas de misión ingresadas Va a comprar la mochila, José, para hacer dos La mochila del lanzacuete Ojo Así es para Algo que las otras más son dos, wey Por la libertad Así es, yo también pasé por eso, Mario Yo ya estoy listo, wey Soy un cazador del Destiny Un cazador del Destiny Venga tú, madre Un retroceso Estás de defender, dijeron Sí, lo que acabamos de hacer ahorita Ah, ok Voy a poner unas minas Nada más que Muerte de súbita ¿Cómo será? Ok Estoy de extremo No, no era Suicida Suicida, suicida Ah ¿Qué tú dices? Lanzamiento inicial No, Kirito no dice nande Dice Enjaseto Un momento Y Y yo no sé qué otra cosa dice Ay, es de noche Oh, no Parece cortar la música bien rara, ¿no? Ay, qué pedo Hola, wey, yo no veo nada, eh ¿Qué flota esto, wey? Hola, wey, ¿qué spawn? Ya viste mi spawn, wey ¿Dónde cayó mi pinche nave? ¿Dónde? Aquí arriba, wey Es como el novato, wey De Halo 10 Bro, referencias Ok Esto ¿Puedes pillarte la mochila? A ver, vamos Voy a poner unas minas por acá No, déjame Me pido Por aquí así Te tienes que poner a mi derecha, wey Te sentí con vigía Ok No doli mierda, wey Atrás Gracias Ah, bueno A ver, ¿quién se murió? Guarda, ¿qué pasó? Jonse, jonse, jonse Atrás No sé, wey Dice que yo me morí, wey ¿Qué me mató el bar, wey? Yo estoy muerto ¿Qué? Pero me mataste, dice A ver, muérete Ajá, yo también dice que me maté yo mismo, wey ¿How? I don't know Uy, ¿qué pasó? No veo nada No manches Margarita para atrás, wey ¿Qué? No dice, wey No pidieron a Luis, culos No puedo No, estoy muerto Te lo pido, güey Uy, no veo nada ¿Qué está pasando, güey? ¿Quién está quemando, güey? Yo Llegan a ese güey, no mames Nada, carajo Ay, me metió ese pendejo, güey, adiós, me mató Luis, güey No sé yo No sé cómo me mataste, creo que me metió tu nave y me morí, güey A ver, pide, ¿me o qué? Oh, güey, qué pido Vuelveme Solicito recursos Puta, güey, ahí era un... A ver si le puedo caer Yo no sé ni dónde están las cosas Madre, güey No, yo tampoco veo nada No sé nada, güey Voy a pedir un ataque de 120 Necesitamos un águila aquí Corre, corre, corre Uy, uy, uy Ay, Dios mío Yo voy a poner un ataque de 120, Erwin A la verga Tampoco me puedo hacer hasta atrás, güey Si no me dice que me regrese Oh, no ¿Cuántos faltan? 116, 220 Este, si hacemos la suma nos faltan 104 Creo Recargando Ay, 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 espérate Espérate Nooo A la verga si te hacen un putero de daño No mueve la puta Uy, de los grandes Así es ¿Esa cosa está bugeada o está muerta? A ver, Mario, que le haga conmigo Mario, que le haga conmigo Voy Nooo No, güey No, güey No, güey No, güey Uy ¿Quién aventó esa mierda? Si estoy aquí, güey Ah, no soy, fui yo Se me cayó ¿Quién agarra la mochila, güey? Yo estoy muerto, güey No hay nadie que te agarre la mochila, es fácil 11 vidas Chicas ¿Cómo que Alejandro? Si aquí me acaban de pedir No, ni madres Vuelvo al combate ¿Dónde estoy? Oye, no me dejen en paz, güey Ah, no puedo mover ¿Otro grande? Ay, un jefe No lo había visto Acabas de salir ahorita No tengo nada, güey No puedo pedir nada Ay, me caí Ay, un gordote ahí Va por Mario ¿Cuál es Mario? No manches, güey Qué pendejo se ven No me veía Maten a puro chiquito, güey Ay, José José No, güey, Luis, no sé Lo aplastaron, güey No, güey, no, güey Lo aplastaron No, güey 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 Esos roces Me morí también Ahí vamos Que el diber Uy Caye en la persona posible Ya no acabo de morirme Así que ahorita me piden Ay, 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 espérate Te va a atrever a disparar No Corre, corre, corre Corre ¡Qué piensa! Güey No sé cómo completamos esto, la verdad Ay, muy bien Pues nomás matamos chiquito y sigamos diciendo foto, güey Así lo completamos, güey ¡Ay, Luis! ¡No, se lo violaron! Demasiado lejos de la acreción. ¿Qué? ¿Cancelación de los muertos? Como para tirar un ápala así bien. ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay, la nave está arriba, güey! ¡Ay, la nave está abajo! ¡Ataque orbital ahí! ¡Me viva tu, tíralo! ¡Ay, se ven! ¡Ay, se ven! ¡Ay, se ven! ¡Yo ya me fui! ¡Yo ya me fui! ¡Han protegido nuestro modo de vida! ¡Hombre, somos tremendos, eh! ¿Tremebundos? ¡Fucking shit! ¡La extracción fallida! ¡Ah! ¡Como! ¡Nomás entré esto y se fue! ¡Así es! ¡Eso, tío! ¡Bro, es como en Little Company! ¡La empresa tiene que no sé qué cosa y se baja! ¡Nomás ver lo que dice! ¿Quién está gritando? ¡Nadie! ¡No, hay un personaje que está gritando, güey! Siempre grita uno para ti, güey. No sé de dónde te los inventas, güey. ¡Pues ahí, checalo en el stream, güey! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Nadie! ¡Hombre, miren, nada! ¡Increíble, güey! ¡Qué grande, Bart! ¡Demasiado fácil! ¿67? ¿O a siempre? Claro, no estaría nada mal que recogieras las muestras. A la verdad, tú hicimos poco daño, amigo. ¿Cómo? No creo. Baje, baje. Baje, baje. Chistir, comalot. Trabaja rápido, ya. Optimización de cápula gel, ok. Baje, baja. Baje, baje. Tranquilo, Luis. Tranquilo. Coordenadas de misión ingresables. Gas. ¿Qué puedo comprar? Ojo. Bueno. Bueno, hay unas esquinas aquí en el juego base que están muy chidas. Bueno. Ah, no mames. Qué roto. Qué, 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 qué. La optimización de la cápsula de gel. ¿Qué haces o qué? Eh, salimos con más munición, con los estimulantes y granadas lleno. ¿Ojo? Está rotísimo. La página... Sí. Ya me metí a mi cápsula. No te puedes. Sí, también. La 2, ¿no? Según yo. O la 3. O la 4, pues. Exacto. Yo apenas voy en la 2, así que ahí lo tengo. ¿Entonces que se pone todo o cómo? Es una granada. No, que... Que te mejora toda esa... Cuando caes, que es más munición y todo eso. Pero te digo, pues allá es como pasiva. Sí, es pasiva. Es la mejora esa, güey. La del... Octágono. Hexágono. Ah, ya. Eh. Pero, o sea, si se la pone el Bart, ya la tenemos todo. Eh. No sé. Yo me la puse, güey. Yo creo, porque no me deja ponerla. Porque ya se la puso el Mario. Ajá. Puede ser. Ah, todos podemos tener una diferente. Está bien. La saliente inicial. Triste. Triste, Fabiola. Papá, papá. Ahí van más cápsulas. Ojo. ¿Es en tiempo real? Ah, increíble. ¿Otra vez de noche? No puede ser. Ay, me traje la escopeta, pero bueno. ¿Esos que son robots o...? Bichos. Que luchen. Que se enfrenten a la fuerza insuperable de los Helldivers. Por fin. Por fin. Por fin. Todos los códigos. A ver. Jose. A ver la mochila. Jose. What? No hombre, ya lo que no era. Nunca descansa. Oja, le di un hongo. Desde lejos. Increíble. Recargando. Andamos primero. Empieza aquí a la izquierda. Ajá. Oh, yo no tengo linterna. Se la puedes poner. Mantén presionado R. No, pero tengo la escopeta, no trae. Ah, no trae? Ah, si es cierto. No se le puede modificar nada bien. Truly. ¿Quieres recargar? No! No, no. No, no. No. No! Alguien tira una granada en ese agujero. Por dos Agujero E Agujero E Resta la puta Verga, wey Ya vente una a ver nada Aguanta No, que pedo No, y salio uno de esos Los gigantes, wey Corre, Bart Ay, que Un bombomitón El gigante No, caí abajo De él No Ah, se llama un titán, wey Ah, cabrón Tenemos un teatro Me piden, por favor Por las manos Nos piden, ah, ya te escuché mucho Oh, maricajos Oh, maricajos Qué mierda eres, Ivan Eres bien caquita No, no, no No, no, no No, 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 no Por qué son nuevos No, no, no Bajan lo mismo, pero Salen un verguero más Y casi mataba al Bart Cúrame aquí José, cúrame aquí Cúrame aquí Ay, este nego Ay, Bart Ya lo pedí Tengo que tirar un Nappa Pero lo tengo que tirar bien, si no podemos morir No, un momento, Bart Me dio el tirante de aquí No, ese no fui yo No lo tiré exactamente aquí, pero... Ahí va Nappa, supone que lo tiré como tú, güey. Puta, rebotó esa mierda, güey. Ahí, y tengo un pinche orbital y que tira ahí. Ahí está, ahí, ahí. Tire uno ahí. Cuidado. Dos segundos. Qué se movió, güey. Mario, aquí pedí un rocket, eh. ¿Dónde? Aquí abajo está la mochila. ¡Uy! La destruyeron. Pero ahí está la mochila, según yo, todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Lo necesito tirarlo aquí. Tengo un ataque de Harding. Cuidado. ¿Y cómo suben, amigos? ¿Cómo subieron? Yo subí con mi mochila, cohete, pero... ¡No! 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 ¡Caí! ¡Caí! No, ya vale, verga. ¡Dios, Dios! ¡Este de infierno! No, brinca. No veo nada. No veo nada. No, me voy a morir, güey. No tengo como curarme. Triste. Apoyo, chai. ¡Me voy a morir! ¡Ve! ¡Ya avanzan a la siguiente, güey! No sé, güey. No sé, güey. Yo creo que debe estar el f***ing culo yo, güey. Y sí, mi nave cayó bien mal, mi caza, güey. Dice que es para allá. Para acá. No, mames, güey. No, van a matar a Luis. A la verga, güey. Uy. A la verga. No te mueras, Mario. Yo estoy muerto, ¿de qué hablas? No, ya no vas a quedar tú. No, mames, pero ¿por qué le tiras...? Te quitaba la cabeza. Y di que alcancé, güey, di que alcancé. No, mames, me voy alejando ahí, güey. A la verga, güey. Está impelado esta madre. Voy a seguir corriendo. ¿En cuál vamos a hacer las siete, güey? Nos quedan dos más, cabrón. No. ¿Cómo lo vamos a hacer, por favor? Primero, disparando. Y corriendo. No intentes limpiar toda la zona, no mames. No vamos a poder. Uy. Algo me sigue aquí. No, mames. Uy, güey. ¡Ay! Distraerlo, Bart! Me encargo de él. ¡Argando la muestra! ¡Recargando! ¡Nuestra rara un secreto! ¡Lájate! Nadie está muerto, corre, borde ¿Qué pides o qué pedo? O sea, los pedí, los reviví a todos y nadie me pidió, wey Yo te pido Ya te pidieron Gracias Llegando Apareció un jefe ahí, wey, yo creo que corran, ok Le tiraron ataque orbital Estoy tirando de todo ahí, wey, estoy tirando de todo ahí, wey Le va a caer bien rico, wey, le va a caer bien delicioso Salgan de ahí, salgan de ahí, tiraron ataque a ver eso por ustedes ¿Cuál herida? No, vamos a llegar ¿Sabes qué pa' qué te quedas, wey? Dije retirada, wey Ya lo pedí Sí, wey, pero pues ven que está hasta allá el pinche dañón, wey, es porque se quedó conmigo Retirada, wey Wey, 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 wey Wey, wey ¿Jose? Tranquilas Voy, tengo que ayudar a Luis primero Quitate de ahí, jose, quitate de ahí, jose Me voy a sacar encima, he, cuidado Tranquilo, tranquilo, wey, tranquilo Sería bueno comprar esa madre, wey, para mejorar la maniabilidad No se fue aquí tan, güey, nos ignoró Increíble Digo, no me quedes, güey ¿Se dijo, en el control, güey? ¿Cómo se activan las cosas? ¿Con el pad? Ah, sí Ah, aquí no, aquí son las ¡Ah, la verga, cúreme! ¡No mames! ¡No mames! Yo me encargo de la terminal Ah, tienen que ir a abrir las válvulas, ¿o qué? Abre la válvula Yo me encargo Este ya está Listo Aguanta, ¿quién movió una, güey? Yo me pasé delante, perdón ¡Verga, güey! Ya todos estaban en rojo, ya estaban dos en verde y ahorita están todos en rojo otra vez ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Nadie te estoy defendiendo! ¡No! ¡Ah! ¡Ajúrate! Esto con el control de play creo que se tiran mejor que con lo de... ¡Uy! ¿Qué tiraron ahí? ¡Ay, se paró en guerrilla alta, güey! ¡Ay! ¿Qué tiraron ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajú, mafuto lo he hecho! ¡Uy! ¡Me bugué! No, me bogeé, güey. No, ya llegó un jefe, güey. Qué pedo. También lo que nos muestra es que ya de noche, güey. No veo nada. No, no, hermano. No pienso, pero... ¡Lo acabo el jefe! Creo que no dije nada. Un cadáver. Sí le da, sí le da, sí le da. ¡Ah, huevo! Le entró con todo y patatas. GG. Ya libera, amigos. Vamos, si no me mata la araña, me mata a sus chingaderas que tiraron. ¡No cae! Eh, ¿por qué no los voy a afectar a ustedes? What? Se bugeó. ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Se bugeó! ¿Qué tal? Tiene el trim y el Snipe y no la araña, güey. ¿Quién fue la mendiga? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Yo creo que tenemos que hacer. ¿Aquí? ¿Muriendo? ¿Por qué? Abastéce el... ¿Qué pasó, Iván? No más. Es que sonaste muy... Muy acá, de... Que algo me iba a sugerir, es, eh. José, ¿tú qué eres? Es una persona. ¡Puta! Es una persona. ¿Qué pasó, Iván? No, ahora es tirar el puto misil, güey. Así es. ¿A dónde queríamos llegar con eso? ¿Eres programador? Voy programador. Lamentablemente, Iván. ¿Pero de qué... ¿De qué... Target? Scope. Ahorita, hombre. Ahorita. Acomodando las cosas, güey. Me las fui tirando para full stack, güey. Pidame, ¿qué? Full stack. ¡Reforzando! Stack. ¿Mi stack de arena? ¡Encontré algo! Así pinta todo ahorita, Iván. ¿Puedo ver el Minecraft? ¡Oh, stack! ¡La democracia ha de vista! Y el gozo es que es front, o sea, él... Red UX, UI, front-end, developer. Algo que yo recuerdo así, ¿no, Liz? Sí. ¿Y tú qué eres? Última recarga. Yo dije que probaba los baños de los... de las oficinas, ¿verdad? Política, chulo, 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 challenge. Ya casi llegamos, amigos. ¿Hay vidas? ¿Hay vidas? Esto se ve complicadete, ¿eh? No les voy a mentir. Yo lo veo bien. Yo lo veo a ustedes muy bien. ¿Cómo estamos, chico? ¿Cómo estás, muchacho? Ahí ya tenemos vidas, tío. Sí, güey. No, ahorita al final vamos a ver quién se gastó más vidas, ¿eh? Un pal de chicles. Y el que se haya gastado más... Excepto Mario, excepto Mario, excepto Mario, excepto Mario, excepto Mario. Probablemente fui yo. ¿Y cómo? Pero yo lo reviví una vez y la salió a la partida. Ya, es inmunidad, güey. Como yo lo reviví a todos y salió a la partida, pues ya... Es que no tiene... ¿Cómo? Si morías nos reviven a todos, ¿no? Ajá, de todos modos. O sea, no tiene nada que ver el puto José, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, ya no los vuelve a revivir. Nunca te lo pedimos. Osorito, voy a volar la maceta, madre. Vuelte a tener. Hay aquí uno gigante. ¿Dónde está aquí? A ver, está bien escondidillo, güey. ¿Cómo la...? ¡Ey! ¡A ver si me acabo de tirar cosas! Cuidado. Ya se cayó. Pero, ¿cómo vamos a tirar cosas? Bro, bro. Güey, que aparezcan los hitmarkers en rojo, me confunde, güey. Para mí es que ya lo maté. Va a activarlo yo. Ustedes quédense aquí para abrir las cápsulas. Las cápsulas. Bueno, sí, es de mí. Sí, jefe. Unido. ¡Recargando! Ahora sí, José. Esto es el StarChip Trooper. Dale. Ahorita sí. Ya la viste, Mario, otra vez. No, la única manera de verlas en... En Star Plus. En Star Plus y no tengo esa cosa. ¡Qué esfuerzo! Yo viérselo, hermano. Pero ya la van a... ¿Cómo está? Ya va a estar combinando con Disney Plus. ¡Ay, Dios! ¡Cabrón! Pues yo no, porque pues... Star Plus ya es como que más adultos. También Disney, güey. Aunque tiene adultos. Está más con el de medio, güey. No para adultos. No, manche. La mejor serie del mundo, güey. La mejor serie del mundo, güey. El HBO viene con el Disney también, ¿verdad? Eh, José, ¿qué pedo? Ya, ya tomaron. ¿Cómo que el HBO viene con el Disney? Pues el Disney es aparte. El Disney es aparte, güey. Es Star Plus y Disney. Y el HBO, güey. Solo, güey. Ah, ok. Pero, ¿ya te pagaste el HBO? No. Y a mí el HBO me jale gratis, güey. Mañana va a jugar a Forza. Pues ese sí hay, güey. Sí. Ese sí hay. Aunque no me pagaron, pero sí hay. Y a mí me jale gratis. Ah, qué chingada. Ah, qué chingada. Yo me tranqueé a los de Ditch. ¿Qué te quería pedir? ¿A los de Ditch? Sí. Hala, verga. Hasta años que no escucho ese. Claro, mochila, Mario. Voy. Ya lo tengo. No, pues todo está tranquilo ahorita. Demasiado, güey. Tengo el misil antimateria y quién sabe quién, güey. Aparte, ¿puedo volar la maceta, güey? Yo también. Y se acaba todo aquí, güey. Sí, güey, pero... Yo también. A ver quién es más rápido, a ver quién es más rápido, a ver quién es más rápido, hijo de puta. Ah, ¿sí? Ah, sí, tengo un anticorpital, a ver cómo les va, ¿eh? Si los tiro al piso, güey, antes de que lleguen sus chingaderas, güey. Todos nos morimos, güey. A ver, hay que calmarnos. Tengo manos, pelos. Operando terminal. Te ha acabado que nada más le tengas que dar para arriba. Sí, ya es porque va a despegar hacia arriba, güey. Esta mamada que... Señores, pues... A caminarle. Pendejo. Pendejo. ¡Ay, José! Ya está, José, ven. Ahí hay uno, de los grandes, de los que invisten. Pendejo. Pero si cayó allá en frente. Ah, pero, perdi, ¿dónde tenemos que ir? No, olvídalo. Vamos para otro lado. Píxeles. Mira, este dice... Este dice... Este dice vio el perrísimo, güey. Píxeles. Uy, no tengo municiones, güey. Luis, traía mochila de municiones, ¿no? Píxeles. Píxeles. Mejor. Gracias. 24 nomás, qué tacaño, ¿eh? Soy ese. No es ese. No llaman la atención de esa patrulla. ¡Ey, atrás de Luis! ¡No! Ya está, muerto. Es que, ¿quién fue el pendejo que dijo? Hay que dispararles para llamar su atención, ¿no? El mismo que se murió, güey. Fue Karma. Ese fue el Karma, ¿eh? Ellos nos estaban molestando y nosotros tampoco. Tampoco ellos, güey. Ya vienen más. A ver, Mario, ayúdame a recargarlo. A ver. Ya está, güey. Ya. Ya vienen más. Listo. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no. Pueden proceder a la extracción cuando quieran. A ver, José, ven. Ya hay que disparar. Quítate, 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 quítate. ¡Ya está! Vamos, 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 vamos. ¡Corre, Bar! ¡Vamos! ¡Vamos a guardar esto! ¡Uy! ¡No puedo llevarla, güey! ¡Ah, madre! ¡No mames, güey! ¡No es necesario, güey! ¡No pude! ¡Corre, José! ¡Chavo! Güey, tíreme atrás. Ah, no, después de tirar. Me va a mandar al ult al primero que se murió a ustedes dos. ¿Va a mandarlo? ¡A Luis! No. No, no, me va a mandar uno. Esta zona parece segura. Muy bien. No, me encanta. No, todavía no, todavía no, este, pierde la extracción hasta que nos deje pedir a uno. Sí. De hecho, en nuestra zona, güey, mira. Ahí estamos. No mames, Mario, ¿ya viste que viene ahí, güey? ¡Ay, güey! ¿Dónde? No pidas nada, cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí, güey? Mario, güey. ¿Ves que viene ahí, güey? Enfrente. Ok. Espérame. José, vamos a gastar primero tus municiones y robar las mías. ¿Está ahí pidiendo Luis? ¿Aquí? ¿Te lo pediste? Ya. Ok. A ver, Mario. Llama fuerte, llámale a la extracción. Solicito una extracción. Sí, llámale, llámale, ya. ¿Hay el jefe ahí o qué? Sí. Ya está. Si no voltea, si no voltea, si no voltea, no. Déjale que te vaya. Ok, ok, ok. Ya estoy en posición, güey. Ya nos dio, güey. Vamos a tres tiros. José. No, ahí viene. Ya, 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 ya. Dispárales. Ya, listo. Dale, dale. Se lo fallaste. Los míos, los míos, los míos. Dale, dale. GG. GG. De momento GG. Mario, juega el posto de balas. No tengo más balas. Ah, ya le rompieron la coraza. Ah, tiene que ser el otro ronker. Ataque. De precisión. Está aquí. Ah, con eso cae, ya, con eso cae, ya, con eso cae, ya, con eso cae. Estoy seguro. Ok, ya cayó. Cuidado, cuidado, que hay una gandling ahí. Ah, se pasó de verga el Mario, güey, ya. Ya con esto caía. Mario, Mario, si me mata esta madre, vas a ver. Estamos bien, estamos bien. Mantenemos la posición. ¿Ya viste un toy, Bart? ¿Ten one? Es con dirigido. No, ya te lo rompieron. ¡Me rompieron la caja, Bart! ¡Ahí te caí! ¡Uy! Ahí te has caído el Mario. Vamos, todos estamos abajo, güey. ¡Qué pedo! Perdimos el elevado, güey. El paso elevado. No tengo miliciones, güey. No tengo nada. ¿Por qué me roto así? Adiós, José. ¡No, José! ¡No me dejaron morir, camarada! ¡Ay, güey, está en el puto culo de esta manera! ¡Adiós, Bart! Pidame, ¿qué? Pidame, ¿qué? Pidame, güey. ¡Pidame arriba, Bart! ¡Pidame arriba, Bart! ¡Pidelo arriba, pidelo arriba, espérate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espérate, yo todavía no lo pidas! Te iba a decir que lo pidas hasta que... Ya lo pedí, ya tarde. ...a que calentaras la granada hasta que... ...llegaron a nadie y se subiera. ¡No me pediste arriba! ¡Oh, fuck! ¿No te pedí arriba? ¡No me manda! ¡Uno tiene que llegar, güey! ¡No, no! ¡No tiene que llegar! ¡No! O sea, sí la completamos, pero... ...no llega. ¿Ya murimos todos? ¡Sí! ¡A besarme! ¡Ahorita! ¡El que se vaya comido todas las vidas, güey! Que no haya sido Mario, güey, porque... ...se entiende que son sus primeras partidas, güey. Ah, para que estamos llevando aquí a Anticida. ¡Genial, güey! Tengo inmunidad. Si llamo inmunidad... ...todavía no tengo confianza para tirar tu mierda. ¡Ah, pues tenga confianza! ¡Me vale madre a mí! ¡Vamos a subir a nivel! Esa pinche nada de quién trae, güey. A nadie. Es como en Little Company, güey. ¿Veamos? Muertes... Yo, cinco, güey. Magfly, nueve, güey. ¡Nueve, güey! Yo y Luis tenemos iguales, nada. Así por el poste, güey. Bien foto, güey. No, hombre, señores. Daño a fuego, amigo. Diez, güey. Casi ni se dañó. Hice más daño Luis, güey. ¡Oh! ¡No, mames! Eliminar huevos, güey. ¡No, mames! ¡Qué hueva! ¡No, tocarle los huevos! ¡No, nunca es chida! Ya sé que permite que todos resistan las heridas. ¡Ojo! ¡No! Esto es increíble, güey. ¡Ataque de humo de águila! ¿Eso pa' qué sirve, güey? Espera. Yo sí que sé. Aumenta el inventario inicial y la capacidad de almacenamiento de streamantes en más dos. ¡Ah! ¡Estás roto ese! Pero así, Joto el que me copia el traje. ¡Qué chingue su madre! ¡Ah! Yo ya tengo mi traje, güey. Me pidió una lanta granada, güey. Para los... Los joyos esos. ¡Puta José, güey! ¡Vaya, vaya, güey! Dije, Joto el que me copia el traje. ¿De qué alas yo me lo puse primero, güey? Esto en el stream, güey. No, pero no traes el casco, güey. Pues no, güey. Lo que sirve es el pinche... Ni la capa, güey. Lo que sirve es el pinche... No, mames. Nadie me copió mi traje, ¿verdad? No, mames. Nadie se fija en esto, güey. Se fija en la estética, güey. ¡No, mames, no! Esto no es un Dark Souls, güey. De hecho, y aparte está bueno, güey, lo que tiene. ¿Qué tal aquí? Lo de la madre sí es lo que estaba leyendo, tonto. ¿Y en falta de subirse? Ya vi quién, güey. Ahí va una puta K, güey, de mierda, güey. No está, güey. ¿Y cómo? ¿De qué es esta, Bart? Romper Huevos. ¡Ah, madre! Igualitos, mira. El Bart y el host igualitos. ¿Qué puede? No, yo traigo un casco perrón. El Bart. Yo traigo un casco más perrón. Andará, jao. Puede ser así. ¿Quién es la mejora que trae, Luis? ¿Qué hace, güey, qué? El corazón. Oh, gracias. Más vitalidad para nosotros. Bueno, desviar las heridas se supone. Ya vi que no me puedo poner yo otra porque a mayor se puso la que yo tengo. Lanzamiento inicial. Lanzamiento inicial. Está bien, sí. ¿Y hay otra de bajar de noche? Madre, no. Sí, güey, yo no. Yo estaba amaneciendo en la anterior misión, así que ya debería estar así como que amaneciendo. No, no sé qué horario está tomando, güey. Yo creo que el de México. Yo creo que el de Tart. No, no, el Tart está en... Como que el tiempo avanta más rápido. Cayó adentro de una piedra. A ver, a ver. ¡Ope! ¡A ver, amigos! ¡Ay! ¡Ey, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Borlón? ¡Uy, me caí por el acantilado! ¡No te vientes, Marta! ¡Mata hasta acá, güey! ¿Qué caí, güey? ¿Cayó mi cápsula ahí en el acantilado, güey? ¡Te caí, regalo, regalo, regalo hasta acá, güey! ¡Voy a dejar su punto! ¡Ah! Primero lloran de que los pinches tiros, güey, donde hay un putre de enemigos, güey, y ahora lloran que los deje... Yo no lloro, güey, yo no lloro, güey. ¿Seguro, no? Voy a checar de streams, eh. Y si en uno de ellos estás llorando, güey, porque hay un putre de enemigos, güey. Me dices, me alegas. Te lo ves. Ok, ya dos látomos. Ya prendían a que... Aquí tenemos una embestida, ¿quién me ayuda? Yo. ¿Atra de ustedes? Vamos a tirar a un pinche orbitar, güey. O algo. ¡Ah, la verga, va! Entra, va acá atrás. Creo que si se la traga a ese. ¡Ay! Sí. Se la trago bien rico ese, güey. Vamos a ver si se la trago. No sirve de nada. No, manches. ¿Has dejado otro rato? No, no, me estoy quemando. Ay, Mario se tragó un poquito esa camadita. No tengo mis municiones. No tengo balas. ¡Uy! ¡Encontré algo! ¡A la verga! Yo corro. Ahí se ven. No, me mató. ¿Cuál es lo que llevan, güey? Yo sigo corriendo. Ahí se ven. ¡Ah, manches! ¡Ah, manches! ¡Ah, manches! ¡Ah, manches! ¡Ah, manches! ¡Cargador vacío! ¡Ah, manches! No cae, güey. ¡Qué pedo! ¿Ahí son los bubos? Simón. Va a pedir un ataque orbital. ¡A matar, güey! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡P*** de madre! ¿Quién me pide? Yo te pido. Bueno, parece que mi ataque orbital no hizo mucho, la verdad. Es que están un poquito más adentro, creo. Ok. ¡Qué mano! ¡Están en la madre! Oh, ya los vi. Bueno, ataque con Gatly. Bueno, no, ya estamos bien. ¡No, mame! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Tiro esta madre! ¡Tranquilo! ¡Eso para todos, marido! Ok. ¡Vente, para acá! ¡Vente, para acá! ¡Vente, para acá! ¡Vente, para acá! ¡Faltan! ¡No le hizo nada, güey! ¡Sí! ¡Chingono! ¿Cuántos llevábamos antes? Llevaba sin. ¡No le hizo nada, güey! ¡El bueno al luchar! ¡Folking shit! ¡Es que es increíble! ¡Vuelve! ¡Pete! ¡Ay, güey! ¡Gual de todos! ¡El cargador! ¡El cargador! ¡Shh! ¡Uh, un titán! ¡Vámonos de aquí! ¡Viva un titán! ¡Aquí era orbital! ¡Aquí era orbital! ¡Tú hubo una ataca de gamba ahí arriba! ¡Puta! ¡Para allá no hay huevos! Tengo que ir regresar. ¡Ay, estoy contigo, güey! ¡Quinche barba! Probablemente vale verga si es que me pides Mario, ya que tu estas hasta que me pides Solicito refuerzos Thank you Amigos Amigos Corre Hoy te pido cabal, tranquilo Acá te pido Tranquilos, tengo un plan ¿Y otro plan? Si puedo lograrlo Si puedo lograrlo Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo, si puedo Ok Vamos a ayudar a esos tipos aquí Ok Cuatro, presiona ahí, F Bueno, tenete Son dos ahora Ok Si puedo, si puedo Si puedo Yo puedo Yo puedo Se movieron esos pendejos, güey No mames Hay que acercarnos, güey No, uy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos ¿Por qué están aquí? Ya no los veo Pero sé que me están siguiendo esos güeyes Vienen vestidores por atrás Sí, mon, acaba de vomitar eso, güey Corren, 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 corren Corren, 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 corren No importa Ataca de la prisión ¡Jose! ¿Qué pasa allá? Ven ¿Qué es eso? Oh, municione ¡Hala, verga! No mames, mames, tiraste a madre aquí, porque me aventaste Muévete, muévete, muévete ¡Tengo una vuelta! ¡Gose, Gose, Gose! ¡Qué tiraste! Ni la leí ¡Gose, ven! ¡Rápido! ¡Ponte! Ahí voy ¡Fallé! Ahí está el Dalada No veo nada Hay que acercarnos, hay que acercarnos ¡Vamos! ¡Hala, verga! Son demasiados bichos No, para atrás Va a tirar un Nappa al güey Ok Un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito para acá Se está perdiendo un investigador Se está perdiendo un investigador Se está perdiendo un investigador Mario, el barco se lo van a megafollar por acá Es grave, pero no creo, porque traigo jetpack Huye, 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 huye Mario, el barco se lo van a megafollar por acá Otra vez De la vez ¡Cuántos poder死asール? Te早ro que es tan h occasionally Se le descargando! Hasta eliegeno Se le descargando roja, muy bien Vamos por actions Cuánto resiste tú? No te moris ¿Y los huevos? No mames Bueno, buena noche No se van 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 No, no, mañana hay indígenas No El próximo fue El próximo El próximo, bien ¿Eso se está mamado? Era una gargapata ¿Cómo te citaron Luis? Me iban a hablar ¿Y cómo te dijimos al pedo? ¿Le van a dar una super orientación? ¿O qué le van a hacer? Solicite recuerdo En el primer día, sí Y el segundo, los buenos que me di dos días Me pusieron de ir a un kiosco Ah, de veras, ya me acorde Sí Y... Pero estabas literal trabajando De... De cajero de kiosco Era cajero Ojo Es un kiosco ¿Qué es un kiosco? Ya me acorde, ya me llegaron los flashbacks de esos días Creo que sí, pero... No supe si fue mi culpa ¿En qué kiosco estabas, Ivan? El que está por... El que está por... Jesús Ponce se llama ¿Qué es un kiosco? ¿Qué es un kiosco? Chat, alguien sabe que es un kiosco Es como un octro Oh ¿Es literalmente un octro, güey? Sí, es un octro Ajá Oh Oh Comprate yo esos objetivos Nah Pero... ¿Pero? Pobre luis ¿Qué chiquitísima, güey? ¿Van a revivir eso? ¿Con qué finalidad este... Hacía eso? Hacía eso Iniciadora, güey Es como un ritual, güey Es como tu... Es como tu... Tu novatara, güey Para que sepa como funciona... La tienda La novatada Oh, la verga ¿Por qué me atorde? ¿Qué es lo que me atorde? Que no tiene cabeza, güey Te vas a comer a dormir, güey Atrás, 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 atrás Atrás, capital Mientras me pague Mientras me pague Es que mira, está feo Y nada más Hay una... Persona trabajando en la caja O sea, tú En ese caso No, no te pueden dejar solo Jeje Oye, ¿por qué no? Porque si no eres empleado De ahí Mi móvil Que no se quede sin cajeras Güey, son dos Ah, en mi casa A mí me tocó que... El primer día El primer día Estaba... Una compañera Eh... Mostrando, ¿verdad? ¿Cómo? Demostrado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya me vio esta madre Uy, un bicho acaba de atravesar el muro Tírenle de todo ese güey, por favor Ya, ahí le va a caer ese orbital Debería caerle No, 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 no Mario, caerle encima Caerle encima Caerle encima, Mario Yo sé que puedes Te lo estoy deteniendo Te lo estoy deteniendo Te lo estoy deteniendo No, no, no No, no Cuidado Te lo estoy deteniendo Oye... Es el hijo de perra... Es el robo... Pues ya vamos por los últimos huevos Pues al parecer el líder ya está allá Así que ahí voy yo también Como quien Ah faltan estos, what, pensé que ya habíamos destruido ¿Quién destruyó a los otros? ¿El Luis solito? Por el Luis yo creo Por el no wey, entre todos Entre todos destruimos Abatido por Junco wey, increíble Te me cruzaste wey, te me cruzaste Me voy a pasar, me voy a pasar Ay, voy a agarrar tu mochila por error wey Quédatela, quédatela, yo ahorita pido otra Ya la tenía cargada Ya están reviviendo a Bart, eh chico No Increíble ¿Por qué rebotaste ya? Ni modo Wey, el antagranada son 10 minutos wey de recarga A la verga, no, man Un verguero Increíble, no sé quién fue ese pendejo wey Pero destruyó mi puta torreta wey Otro que muerde el polvo ¿Tú sabes quién fuiste? No Tiempo estimado, 1 minuto 30 segundos Ya tranquila, joder, yo necesito torretas Vete a la verga, ¿por qué me mataron? No, porque la mataron ¿Por qué wey? Ya dice que me mataste pendejo Oh, cabrón, yo estoy aquí abajo pendejo Ya tu puta madre ¿No te iba a traer otro muestro? Para ojo le caiga ahí wey No me voy a sacar a mi mamá No me voy a sacar a mi mamá No me voy a sacar a mi mamá No me caigo a ti nomás A ver, ahorita mi mochila wey, mi mochila wey No mamá, me se cayó todo Vale, tiene una muestra super rara wey Si la quieres agarrar, ¿tú qué traes de mochila? Rímpatela wey Yo no traigo mochila ahorita No le he pedido No trae mochila, necesitaba una muestra super rara wey Ahí abajo wey, se cayó A ver Pendejo wey, ¿por qué lo mandaron aquí? ¿o no? Tranquilo Hijo de puta wey, Luis 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 ¿Por qué? Luis El de yo está trolleando wey El de yo está trolleando wey El de yo está trolleando Los más y regresar por esa mierda Tiempo estimado, 10 segundos Tiene, tíreme, tíreme, tíreme ahí A ver, Mar, voy a ir A ver, Dinosku 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 BOMBAS CUERA Dinosku 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 Dale a recogito, ¿verdad? No, 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 no Me voy, me largo de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veta la verga, bar! ¡No mames, bar! ¡No se fue! ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¡Yo! ¡Al Mario! ¿Qué pidieron, güey? ¿Qué los violó a todos? ¡Ay, se me voyó la nave! Se me voyó la nave Es que queríamos recuperar una muestra súper rara Pero estaba infestado de bichos Y pedimos todo el armamento pesado Pero creo que morimos en el Nintendo Así es A mi Tessie me mata, me ganó uno de vida ¡Oh, shit! Por eso me fui, ya no iba a sobrevivir ahí ¡Y un triste, bro! ¡Triste! Dos estrellas No fue Bueno, el nombre de la misión sigue Y fue real, güey Misión piscida Es verdad Es lore, de hecho Nadie sube de nivel Ojo, tres Ah, increíble ¡Ojo! Ahí vamos, güey Y cuando venden la tercera facción Saludos Él sabe, pero La tercera facción son los amigos que hicimos en el camino, güey Sabemos que ahí está, güey Ahorita Luis debería tener un putero de huevo amigo, güey Tiene cero ¿Huiste tú, Mario? A ver, a ver, a ver El ataque de Gaitlin Yo no fui, yo no lo tiré Fue Luis el que lo tiró ¿Y entonces por qué tiene cero? ¿What? Me destaparon Helldivers Yo ahorita me maté con Lanzagranadas Porque le peoré un enemigo muy cerca de ti Dile, no, pues sí, vi Sí lo sentí Sí lo sentí No, los pesados Sí, no, no sirven Súper tienda ¿Qué pasa chicas? ¿Van a querer otra o qué? Como quieran No sé No sé si tienes sueño ya Luis o José A ver ¿Qué es la última? ¿Qué es la última? ¿Va a querer una última? ¿O sea una misión nada más? No, una run ¿O cómo? Llevaríamos cuántos son Pide cuatro ya, ¿no? Para completar una operación Son cuatro, güey Ah, no, es que ya acabamos Ya desbloqueamos Es que para que sea de defensa, güey Y ya Sí, ya desbloqueamos la Pero ponte la una buena Que acabamos desbloquear, güey Imposible Así es Imposible quiere nada más limpiar, ¿no? Este mundo necesita tu justa exterminación El Diver Algo así, sí Tiempo de recarga Cuatrocientos ochenta segundos Vete a la Diver Un 28 minutos Un 31 minutos Tiempo de recarga Doviendo Encarvel أنا Sube Tiempo de recarga Esta operación alimentará el futuro de la libertad. Cápsulas gel listas. Activando propulsores orbitales. Es verdad, no hay misiones de defensa, ¿verdad? Porque saben que estaría muy difícil. Es verdad. Es verdad. Es de flores. ¿Por qué no hay misiones de defensa? Pues sí, de defender, no sé, un... Un generador o algo así. O sea, hay de mandar a esos güeyes a salvarlos. Pero de ahí, de defensa, no hay. O sea, en modo horda en sí, pues. O sea, ahorita nos vamos a un modo horda. ¿En modo horda, güey? O sea... ¿Cómo te explico? De waves. Ah, más o menos así. Ojalá habrá pedido cien, güey. Ojalá habrá pedido. ... cómodo ya voy por allá chicos mmm uy no, esto no, esto no, esto no ¿y qué pasó? me equivoqué de botán me equivoqué de botán, perdón esa madre yo no la compré wey ¿qué hablo? a ver, así así me voy yo excelente yo le parezco un trooper wey así es ¿pero de starship trooper? no échale ah, fortillo fallo creybible no 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 sí y no me cambié la arma creo no hay nadie mejor que usted no había razón por muy bien háganle honor a su nombre háganle honor a la libertad que requiere paz no hay nadie más a la libertad no hay nadie más no hay nadie más que se me ha matado wey Un enemigo, solicito un vigía Enviando sentinelas Uy, el video está aquí, se quedó Enviando un águila, les gusta el sabor de la libertad Oh, oh, hey, de acá Ahí están Ayúdenme Retrocede, 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 sí, retrocede Uy, coge Mario, se te mató Sí, se te mató Ah, creo que los pedí muy lejos de él Ah, justo a tiempo No le hicimos nada A ver Mario, quítate Este le va a doler al cabrón No tengo nada más Cu Forces Sí, sí, esto le dolía Sí, sí, sí le dolió Uy, sí cayó, sí cayó, güey ¿Ya vieron que cayó? Sí, puto Se cayó, se murió, güey Uy, no, ¿viste que se murió? Mídame, mídame Dale, güey, güey Uy, cuidado No, güey No, güey Ay, sí te mató Sí, sí me mató Qué cagado No 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 Aguanta Aguanta Te llevo ahí abajo justo Ahí donde estas cayendo Eh Se atrapó No ya te he atrapado Se atrapó Se atrapó mi mono No puedo hacer nada No 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 Mario Pídanos acá No alcanzaste para que te pidiera Mario Como macho pues llego un titán wey Nooo No se movió muy rápido wey Se movió mucho wey Se iba a embestir a Luis por eso se movió wey Tranquilo Me plumeo Me plumeo Ya puedo salir Ya estuvo suave jajajajajajajajaja Jajajaja Putajaste ¡Ah! ¡Cállate, güey! ¡Ay! ¡Cállate arriba, cállate arriba! ¡Ah, puta! ¡Pero no trae como nensio! ¡No, man! ¡No, manch! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Pideme! ¡Pideme! ¡Amanta! ¡Amanta! ¡Que ya me morí! ¡Son dos! ¡Ese que está campeando ahí! ¡Ese que está campeando ahí un puercote! ¡Pidenos, Mario! ¿Dónde hay yo? ¡Me la tiro bien deforme, güey! ¡No te mueves! ¡Hala, güey! ¡Así son dos, güey! ¡Adiós, Mario! ¿Sí nos pediste? ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡Me dices fuera de combate! ¡Por dos! ¡Este, este, este, este! ¡Ese que? ¡Allá! ¡Quítate, José! ¡Quítate, José! ¡Quítate, José! ¡Quítate, José! Si me cuesta una cosa, voy a hacer otra, güey ¡Me necesito un ataque capital! ¡Pideme otra vez! Güey ¡Ejo! ¡Pideme otra vez! ¡Pideme otra vez! ¡Pideme otra vez! ¡Pideme otra vez! ¡Llévanos a la verga, güey! ¡No, sí me vomité ese pendejo! ¡Pideme otra vez! ¡Pideme otra vez! ¡No tengo nada para pedir, güey! ¡Ay, lo pisaron a Luis! ¡No! ¡No puedo brincar por aquí! ¡Esto es lore! ¡Pideme otra vez! 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 ¡Cuánto tiempo le queda la madre! ¡Pides otras putajas! ¡Perdóname! ¡Pero llame, güey! ¡Cuánto le quedan a la gente! ¡Vámonos! ¡Sébente, ébente, ébente! El transportador en 20 segundos. Ah, increíble. Las capas se atraen en la victoria. Está bien chiquita la zona. Ni maniobrar me dejan. El Jode trae un camión de doble rodada. Qué feo. Las muestras, puta madre, las perdí. Sí, es cierto. Ah, ah. Pero... Trajimos esta vez. Yo recogí unas cosas en el piso, güey. Una de esas zonas. Ojo, puede que sí. Vamos a ver. Ojo a lo que se pide, güey. Ojo, Victoria, glorioso. Algo bien viejón. Dos muestras. Pues sí, tiene. Están muriendo. Ah, no, a veces la apagan, ¿no? Entonces no, no sé. O bueno, no sé. Ya soy nivel 9 y... Ojo, ya no lo alcancé. Sí, nivel 9. Es lo que tiene, güey. Tener nivel bajo y que ponerte... Tener nivel 100 es difícil. Ojo, vamos. Ya vi que hay más nivel, ¿vale? Aparte del 20, eh. Sí, o sea, sí puedes subir más todavía. ¿Y qué te dan? No sé, yo creo que nada, pero... Hay más. Ojo, ¿y el que tuvo más precisión? Increíble. José hicieron mucho... Jo. Ok, señores. Jamás. Daño amigo, pero... ¿Y el José? Ah, increíble. No me alcanzó todavía. Fuck. Entonces Fugiza diría el José. Fugiza, sí. Sí diría. ¿Qué? What the hell? ¿Cómo vamos de moneditas? Ok. ¿Este qué es? Ojo, este me lo puedo llevar también. Y si me hagas todo este, ya serían 20. 20, 20. Ok, tengo que checarlo. 40 de estas. Mila gintendiarias, ojo. Sobre el objetivo más grande cerca de la baliza. ¿Será? La última. Voy a comprarles. Y este lo quiero, wey. Ah, tocó el vital de 380. Nah, manje, bolita bien feo el de 120. Tocó bien separado esa cosa. En mi opinión, los autómatas no tienen voluntad propia. Creo que alguien los creó y los programó para que odien la libertad. Para que odien la libertad. Tal vez haya sido una nueva especial en mi opinión. Bueno. ¿Sexo? Otra buena noche con este gran juegazo. Pero recuerda que esta agresión, el super destructor está listo. No puedes hacer gestos aquí in-game. Ah, sí, ya vi. Sí, pero... ¿Con qué te claves, Mario? Con la B. True. Te viento la madre, amor. Mira. Puto. Ojo. ¿Tienes este? Ojo. Lo compraste, pal. Se compra todo, bro. WTF. Mira, como que se despegan muy rápido, ¿no? Sí, wey. O le picas a algo. ¿No? ¿Vamos? Sí, está bien rápido, wey. Como que no, no. Les da penita, wey, creo. Así es. Lo hace como la hacía en Destiny, wey, antes. Esto sí, wey. Mira, camina lento, bien cagado, ya viste, Bart. No puedo hacer mis caminatas como en Destiny, wey. Ve cómo camina el mono si camina lento. Y si camina un poco más rápido. Yo no puedo, wey. Mi tecla, aunque la presión es poquito, wey, camina rápido. No. Puede ser. ¿Quieres decir caminata tipo de Destiny? Camina, wey, wey. Ya, wey, yo puedo hacer esto, mira. El pinche sombrero. Esta caminata está bien. Me gusta más la mierda de Bart, wey. Está mejor. Hola, verga. Qué pedo, wey. Bro. Caminata lento, wey. Está rinqueando, wey. Caminata lento, wey. Caminata lento, wey. Que aún no conocemos. O quizás surgieron por su propia voluntad del caldo primordial de la lógica mecánica. Ojo, si completé la misión. Quiero pensar. Cuando sus fábricas estén en ruinas, tendremos la respuesta. Este bro, ¿qué champús hará? El mismo que el mío, wey. Pues el de Luis, que ya está quedando calvo. ¿Sabes lo que ocurre eso? Modo de cambio de arma. En el pad, wey. ¿Cuántos? ¿Cuántos? El destructor aliado ha abandonado el escuadrón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A lirre. Bueno, nos vemos... Oh shit. Oh shit, no lo veo. El destructor aliado ha abandonado el escuadrón. ¡Ojos de estructuralidad! ¡Majores, nos vemos mañana! ¡Adiós! Sigo diciendo que está muy fea la pinche despedida, ¿eh?